La renuncia de Leonidas Gómez Gómez al Senado para aspirar a la gobernación, el baldado de agua fría para quien ya había sido fungido como candidato. Emiro Arias, a quien Leonidas le había dado su respaldo para la gobernación, no se retira de la contienda y lo retó a una consulta interna por el aval del polo. Emiro Arias se despacha contra Leonidas, no acepta sus explicaciones y anuncia que lo derrotará en la consulta. Los espero este sábado a las 7 de la noche por ATN Televisión. Corrillos. Corrillos.